Luego de muchos vaivenes y arduas reuniones de distintas comisiones en el Congreso, se pudo dar luz verde al segundo retiro del 10% de la AFP. Cabe mencionar que este proyecto fue presentado hace algunos días por parte del Gobierno para reemplazar el que era impulsado principalmente por la diputada humanista Pamela Giles. Piñera, el desgobierno y el Senado hicieron todo lo posible para que no existiera segundo retiro. Sin embargo, Piñera va a terminar firmando un proyecto casi idéntico al nuestro. Tendrán su dinero antes de Navidad. Ganamos. Vamos a trabajar y terminar una jornada con satisfacción, con alegría, porque las diferentes bancadas de nuestra Cámara de Diputados nos hemos puesto de acuerdo y hemos votado a favor del segundo retiro del 10% para las familias que en esta pandemia lo están pasando mal, con una serie de puntos importantes que eran motivo de mucha polémica. No habrá impuesto para 9 de cada 10 personas que retenerán este segundo retiro. Y también, algo importante, habrá un retiro forzoso para ir en ayuda de los hijos, hijas y madres que aún no reciben su pensión de alimentos. Esto será de manera automática para ellos, que es una tremenda injusticia que no se podía cumplir. En 10 días tendrán este retiro de manera definitiva y estamos contentos de poder dar esta ayuda y alegría a nuestra gente en estos tiempos tan complicados. ¿Pero qué incluye este retiro? Este retiro tendrá un mínimo de un millón de pesos y un máximo de 4.300.000 pesos. Si se retira menos de un millón, se pagará en una sola cuota. Se aplicarán impuestos para las personas que tengan un sueldo superior a un millón y medio de pesos. Las personas no estarán obligadas a devolver lo que retiren. Y nuevamente habrá un retiro forzoso para deudores de pensión alimenticia. Yo en realidad no soy uno de los beneficiarios del 10%, pero para aquellos que sí pudieron hacer su retiro es muy importante porque les ayuda económicamente a salvar cuentas, a arreglar sus casitas algunos. Y los que tienen más suerte a comprar algún regalito para Navidad. No me interesa que quiero sacarlo, vamos a ver qué es lo que voy a decir. Voy a hacer el trámite y quedarme en la de gobierno, definitivo. Por lo menos se recibe un poquito más del gobierno. Bueno, porque en vez de sacar 140, saqué los 100.000 pesos, peleo. Y ahora si voy a sacar el 10%, para el otro mes voy a sacar los menos. Entonces, ¿qué vale la sinvergüenzura? Ellos mismos demuestran la sinvergüenzura que no tiene confianza uno con ellos. Nos estábamos trabajando desde octubre del año pasado. Y ahora este 10% me va a servir para hacer algo para la familia. Yo trabajo en la pintura, nuestro pintor. Pero no ha trabajado desde octubre, como le digo. Ha estado sacando puro pololo. Eso me ha salvado. En todo caso, yo antes tenía como 8 millones. Y ahora voy en tres. Me han jodido con toda esta plata. Y no sé a quién reclamarle. De ahí estoy. Le pregunté a la señorita y ella me dijo que ella no sabe nada. Este jueves 4 de diciembre, el presidente Sebastián Piñera promulgó el proyecto. Con lo que de esta manera, y luego de su publicación en el diario oficial, este lunes 7 de diciembre, se podrá comenzar a efectuar las primeras solicitudes del retiro de los fondos. Así, los primeros pagos podrían comenzar a realizarse el jueves 17 de diciembre. ¡Gracias!